Amigos, si adivinan el día que traigo de la semana aquí en el papelito, les regalo este regalo. ¿Qué dicen? Es viernes. ¿Viernes? ¿Qué dices tú? Martes. ¿Martes? ¿Tú? Yo, jueves. Miren, casi, por casi una, era el miércoles. Sale, cuídense mucho, hasta luego. Amigas, si me dices el día de la semana y lo traigo aquí en el papelito, te doy este regalo. ¿Qué dices? No pierdes nada. ¿Qué día crees que traigo aquí? Martes. Martes, mira, híjole, por uno, era el miércoles. Amigas, si adivinan el día de la semana que traigo en el papelito, les doy este regalo. ¿Qué dices? ¿El día de la semana qué? Tienes que adivinar qué día de la semana traigo en este papel. Si lo adivinas, te doy este regalo. ¿Día de la semana? ¿Jueves? Sí, por uno, era el miércoles. Cuídate mucho, hasta luego. Amigas, si adivinan el día de la semana que traigo aquí, les doy este regalo. Nomás me tienen que decir un día de la semana y se lo gana. Miércoles. ¿Miércoles? ¿Por qué el miércoles? ¿Ese día le gusta o qué? ¿Sí? Pues mire, si es el miércoles. Ya vio y no quiere participar, venga, venga. Ahora pues agarra este regalo y pues ábralo a ver qué es lo que trae adentro. Sácalo. Es una paleta de sombras, es patrocinado por Échale Mi Chuy, diputado Chuy Dueñas. ¿Sí le gustó o no? Sí, gracias. ¿Sí le hace falta? Sí. Aunque quisiera decir a las cámaras. No, nada, gracias. Cuídense mucho, hasta luego. Bye. Amigos, si me dicen el día de la semana que traigo escrito en el papel, les doy este regalo. ¿Qué dicen? No pierden nada. Nada, gracias. Hasta luego. Amigas, si adivina el día de la semana que traigo escrito aquí en el papelito, se llevan este regalo. ¿Qué día crees que sea, amiga? Sábado. Sábado. ¿Tú? Martes. Casi. Era el miércoles. Wow. Cuídense mucho. Amigas, mira, amiga, si atinas el día de la semana que tengo escrito en el papel, te llevas este regalo. ¿Qué día crees que sea, el que tengo aquí? ¿Y si no es? Pues perdiste, no pierdes nada. No, no. ¿El que tú pienses? Es que no, ya a ver, le voy a decir, es porque el público está diciendo. A ver, ¿qué día crees que sea? Miércoles. Creo que ahora el público te ayudó, pero bueno, te lo ganaste, ve. Pues si es el miércoles, es patrocinado por Echale Michuy, diputado Chuy Dueñas. ¿Sabes? Cuídate mucho, que la pases bien el día de hoy. Hasta luego, bye. Chau.